Música Esto es una de nuestras metas que hemos querido Reactivar sobre todo el comercio del municipio Y como le damos vida al comercio con eventos Con eventos culturales, con eventos como este Donde hemos hecho un despliegue publicitario A través de las veredas Y seguimos haciendo la invitación a nuestros campesinos Y a todos los comerciantes de la región A que a partir de hoy Y todos los domingos asistamos acá al parque principal A vender nuestros productos Mira Ricardo, oye Lo poco que salió del campo, no hay nada Gracias a Dios, porque la gente del pueblo Ha venido a hacer Hacer caso a esta invitación Todos queremos a los CEPAR y es lo que nosotros queremos Que el comercio reactive Miren que bonito ver gente acá en el parque A eso queremos hablarle A que el comercio realmente vuelva a ser reactive Porque siempre lo contamos Ricardo Nosotros éramos muy felices Cuando nuestro papá nos mandaban hace 20 años a hacer mercado Y ver la gente Ver tanta gente en el municipio Eso le da una alegría Y lo que nosotros queremos rescatar Invitación especial y agradecimiento Aquí también hay que agradecerle a las personas que hoy están colaborando Al alcalde de Moniquirada Que con su banda papallera se hizo presente Una gestión que hizo el concejal Eustaquio Arisa Y se va a presentar hoy tan grupo acá del municipio Y nosotros no estamos gastando ningún peso para esto Lo hemos hecho todo con el apoyo de la misma comunidad El concejal Steven A José Eustaquio A Eustaquio A Héctor A Aleksandro A Yolima Al propio Jaime Oiga que bonito ver eso Este es el evento que nosotros queremos rescatar Todos los domingos Y cada domingo Vamos a tratar de estar haciendo presencia acá Para incentivar Sobre todo que nuestros campesinos vuelvan Y crean en San José de Parque ¡Suscríbete al canal!